Buenos días Sí, estoy resfriado Aquí hace un calor de la leche y solo se me ocurre a mí enfermar, pues ya veis Estamos en Amatlán de Quetzalcóatl que es un pueblecito cerca de de Tepos y bueno, pues aquí tienen una casa pamela y volviendo a pasar aquí el fin de semana entonces voy a enseñar un poquito la casita que está muy bien mirad ahí el jardincito y todo ese paisaje de ahí vamos a ir por ahí arriba a dar una vuelta más o menos esos son los perretes y ¿qué os cuento de este pueblo? Pues que según la leyenda Quetzalcóatl pues nació aquí entonces pues ya os he explicado en otros vídeos quién era este hombre y bueno pues es un sitio muy especial para los mexicanos en este pueblo las campanas de la iglesia empiezan a sonar a las 6 de la mañana así que bueno pues digamos que he dormido poco pero ojo, está bonito que merece la pena la verdad estos son calidades chavales hoy es domingo séptimo día estamos de relax y bueno hemos salido a andar un poquito pero nada parecido a lo de ayer vamos a dirigirnos a El Beso que es una zona en la que hay dos dos rocas que parece que se están besando que es muy bonito y bueno pues para allá que nos vamos hace calor como todos los puneteros días aquí pero es poco vamos Berlín está saliendo a Montevideo no, pero aquí va a estar caminando bueno, nada tira, tira tira, tira no, no, tira que me mata agua lejos de los planos este sitio con agua tiene que ser increíble eh nos hemos encontrado un puente que no hay que cruzar pero que hemos decidido cruzar ¿cuánto pesas? para animarme a cruzar yo o no voy a intentar cruzar vamos a ver que tal ay, que se me cae la cámara vamos a ver que tal hola 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 luego nos cuenta que tiene vértigo ¿sabéis? ah, claro yo creo que es para no limpiarlo por mayos altos no hay queilty eso bájate de ello oye pues ¿no ha crujido mucho? yo sé que aguanta jajaja bite el carro, señor la agua ay, que sabroso el R54 ¿ que aguas con esto? aguas con esto aguas con la poco agua Estoy flipando con la cantidad de mariposas que estoy viendo, pero las que ahora no se dejan fotografiar, así que estoy como loco ahí con la cámara, a ver si consigo pillaros alguna. Pues hemos llegado al beso, ahí lo tenéis. El sitio más chulo, está un poco árido, pero merece la pena. Cuenta la leyenda, que en esta zona, si viene una pareja y se da un beso debajo del beso, que es eso, pues será feliz para siempre, así que... Feliz para siempre. La excursión traía sorpresa, y es que ahora tenemos una prima nueva en la familia. Pues después de la luta de ayer, ni agujetas ni dolores, eh. Se ha hecho una campeona esta niña, madre mía. ¿Tiene pinta de que va a salir fuerte el guaje? Pues le vale. Pues ya le vale. Ha estado bien la rutilla, sencillita, pero muy bonita. Es verdad que con agua tiene que ser impresionante. Había muchísimo polvo. Muy seca. Muy seca. Pero merece la pena. Acabo de ver un colibrí, pero nada, en lo que he ido por la cámara ha desaparecido. Bueno, voy a ver si lo encuentro, si no le pondré un poquito de agua con azúcar, a ver si cae. Porque quiero enseñaros un colibrí. Hora y media aquí la cámara, con agua con azúcar, y he sido incapaz de sacar un vídeo del colibrí. Ha pasado por aquí un par de veces o tres, pero no quiere que dejarse ver, lo siento. Está muy bueno. Sí. Por Dios, un saludo muy bien. Sí. Sí. Por Dios, un saludo muy bien. Sí. Esos están buenos. Pues te decía que no sé. Los que compramos el otro día no. Esos están buenos. Esos están buenos. ¿Están buenos? ¿Están buenos? Mirad qué vistas, eh. Sí, ya pensé, pero... Sí, ya pensé, pero... Mira qué vistas, eh. Sí, ya pensé, pero... Bueno, pues el domingo termina. Estamos ya volviendo a casa. Ha sido un día de relax y celebración. Hemos comido en un sitio increíble, con unas vistas alucinantes, en Teposland. Y bueno, pues ahora estamos camino de vuelta a casa. Cuando salimos de Tepos, marcaba el GPS una hora y cuarto. Llevamos... De viaje... Pues como... No sé... Una hora. Y ahora nos marca una hora y media. Estamos a 30 kilómetros de México y nos marca una hora y media. No, México está ahí. Si apuntas para allá, se ve. De hecho... Vamos a apuntar. Eso es México. Vaya, allá la pones. Pero bueno, está ahí. Pero aquí el tráfico, pues ya sabéis cómo es. Lo estamos sufriendo en nuestras carnes. Ahora marca dos horas, de hecho. Acaba de actualizarse el GPS. En vez de llegar a las 8.50, vamos a llegar a las 10. Bueno, pues con paciencia y buena letra. La velocidad media que hemos llevado es de unos 20-25 km por hora en la autovía. Ojo, cuidado. Así que... Nada, aquí tengo a mi princesa dormidita. Y... Mañana más. Vamos. No, vamos, gracias. Vamos a ver veces a mi gasps.